Paw Patrol Paw Patrol Oh, ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí, está ahí En el piso Sí, baby Amigos, se sabe los nombres de cada uno de estos elementos que uno si quiera ¿Plusa la presión de la sangre? ¿Vale? ¿Vale? ¿Papá Patrol ¿Vale? ¿Vale? Oh, me encanta ese filme 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 ¿Vale? ¿Vale? ¡No! I thought you were going outside with daddy, ayy baby look at you, ayy, how did you do that Safinera? Can you ask nicely? I want this one. Ayy, dance, 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 dance baby, you have to dance. Sofie can you say hola? Hola. Amigos. Amigos, sí. Hey, can you say soy? Didi soy. Didi soy. Soy Sofie. No hands, baby. Y pues sí, entonces obviamente estoy con ella como en los momentos que puedo porque, por ejemplo, ahorita no me necesita y a veces dicen no, 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 entonces pues ya. Soy Sofie. Soy Sofie. Soy Sofie. Yo quisiero ir a mi, mi hojaOOD. Yo quiero ir a mi. Tengo amor de ti. Tengo muchos haben. Mi hojaahua mil han52. Y crees que te ayudas. Yo quiero ir a mi mi. Tengo que 손 roja. en el barrio, gracias. Oh, mi masca de cara. Pero acuérdense que les dije que no me guste. Esperen, déjenme poner el cubrebocas. Ah, esto es... Huele a ellos, bebé. Están lindos los pies. Ya llevan todos estos, ya olié todos estos. Y no paran. No es mi favorita. Vamos a ver si este es mi favorita. No, no. ¿Clinan los mafros bien? Sí, gracias por clicar. Aquí, chico. I can take it. Oh, ok. And you can take it. And you can take it too. I'm going to have a tea party. No, you better bring it inside. You better bring it inside, mommy. I'm going to bring it inside for you. Go inside. Some's inside. Some's in here. Some's in here, mommy. Right over there? I'm sleeping in the house. We're here. Cheesecake Factory. The Cheesecake Factory. We're here. We're here. Everyone is here. Amigos, tengo el reto de llevarle a Victor un cheesecake de aquí hasta México. El original es el que le voy a llevar, pero me pidió una sorpresa. A ver cómo llega. Va a ser nuestra misión juntos. Y a ver qué le elijo, porque no tengo idea. Ok, estamos dentro. La otra vez que vinimos, tomamos una mesita afuera, pero hacía muchísimo calor. Y voy a pedir algo que, de hecho, Verónica me ayudó. Porque, vean, hay muchas cosas. Bueno, a ver, esos son hoteles. Pero después para los platos hay muchos snacks. Y, bueno, siempre que estoy viendo un menú en Estados Unidos, son tantas opciones que estoy confundida. Abrumada. Marajita. Esa es la palabra. Entonces, la otra vez... I know, right? Eres... La otra vez, no sabía qué pedir y ordené algo. Y después Verónica ordenó una pasta y yo, ay, quiero tu pasta, Verónica. Entonces, esta vez ella me enseñó sus opciones. Tenía como cuatro y escogí una de ellas, porque era algo como que tiene muy buen gusto. Good job, Verónica. Y ya. Ah, y ahorita estoy viendo nada más los cheesecakes, para ver cuál voy a llevarle a Briss. El original, como les dije, ¿qué es este? The original. Y el otro, no sé, no lo sé. Pero bueno, ya veremos y ya les enseñaré. Jeremy pidió esto para todos, amigos. Y no sé qué, creo que es aguacate, jitomate, hay una camita de... What is this? Is this cheese or something? I have a part of egg roll. Okay, it's aguacate, no sé qué. Agua canobre roll. Looks yummy. Ah, finally, I cannot touch the plate. It's super hot. Pollo y arroz, y yo algo de pollo, algo de pasta, y algo de no sé qué. Y Verónica lasaña de espinaca. Can you just get my phone? Look at this. That's just little. Marta. Marta ordenó una ensalada. Sure. Marta ordenó una ensalada, pero no manches, le pusieron ahí el col entero. Here. I mean, those are not what I wanted. I wanted something different. Yeah. I guess so much food. Y ahí viene el de Jeremy, que es papa, hamburguesa, Jeremy Minor, huevo. Están enormes estas pilas Gracias Ok, ok, ya podemos comer al fin Oigan, vean la luna Parece un foco, o sea, vean este foco aquí Y luego vean la luna, está preciosa Obviamente en la cara no sabe nada, pero en persona Puedes ver hasta el conejito que está adentro Y vean estos departamentos Vean, hay una persona corriendo arriba Ahí arriba en lo rojo Me encantaría vivir algún día En nuestros departamentos Super fancy, pretty Y bueno amigos, pues llegó el gran día De la despedida Y la verdad es que te voy a ser sincera Yo estaba como María Magdalena O sea, llorando por cada rincón de la casa La verdad, recuerda que durante Este tiempo mi perrito que adoptamos Cachorro estaba muy mal en México Y durante estos últimos días Víctor y yo decidimos Y el veterinario O sea, el veterinario Nos dijo que tenía que descansar ya Entonces pues bueno La verdad es que fue algo Con sentimientos muy encontrados Pero pues aquí andamos Vamos a darle Ya estoy lista Este, me hice con la secadora Aquí, nada más para no estar como que mojado El pelo, para no tenerlo mojado Me enchiné las pestañas Porque con el cubrebocas Pues la mirada importa Y me compré Así les enseñé Me compré esta ayer Entonces como que dije La voy a usar hoy La voy a usar hoy Y qué grande Ayer que la compré Le dije Sophie Obviamente Sophie estaba con nosotros Le dije Sophie, ¿te gusta? No Y yo Ok Oye, así es Y ella me dijo Mata Ahí estás Sally Es muy sincera Y yo Pero bueno Este, voy a ir allá abajo Porque voy a empacar el emparedado Ya no hay nada aquí Ya no dejo nada acá Este Aquí está mi maleta Ya me pesé Súper tip Súper tip Para pesar las maletas En esta báscula Obviamente la puse aquí En el suelo duro Después Me paré yo En el suelo duro Y me dice cuánto peso Después de que veo Lo pongo en la calculadora Agarro la maleta Así Me detengo con las piernas La jalo Me paro aquí así Así, así, así Y intento ver por acá abajo Cuánto pesa Y de ahí Ya lo resto En mi celular Y ya Tengo exactamente 50 libras Lo cual Estamos bien En este lado Tengo esta que está A punto de explotar Esto es basura Esto lo voy a bajar Ay, mi ropa Mi ropa que tengo que guardar Y ya Pero ya Miren, ya estoy Más bien déjenme apuro Este A guardar todo Y ya ¿Verdad? ¿Verdad? Good morning, bebé I need to leave soon Yes, honey I need to leave soon That's true Mi papi is sick Yes, mamacita Mi papi is sick That's true Mi papi is sick Yeah Yeah Vitamin D Vitamin D Hey, baby When am I going to see you again? For my birthday Ay, preciosa Yes For your birthday Happy, happy birthday Happy, happy birthday I had to do mini birthday Really? I had to do mini birthday Mini birthday? You want it? No, not right now Oh, no, not right now But for your birthday day You want a mini? That's right now No, not right now That's right now Baby Mexico 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 Ay, estaba cantando Dijo Mexico I'm going to put all my snacks there It's just a bag I saw a picture you sent me And she said Mona is downstairs She's doing projects Because this looks so colorful She thought it's a project Oh Baby Where are you going with that toys? Where are you going? Where? To Mexico? Uh-huh Mexico Are you going on a plane? Sink Mexico Oh, that's not mine It's just water What is this? Dice Dice Marta Que Que le dijo Esta Sophie Que vio la maleta De Marta En el closet Y que dijo Hmm Voy a un viaje a México No, this is not mine That's why I live Living in here Because it's not mine Y I don't know Y que trajo sus juguetes Y que dijo Voy a México I'm going to Mexico Let's go, Flavie Really? With me? Uh-huh Yeah I love you You're gonna see Uncle Breeze And you're gonna help me With my puppy Uh-huh This is a bra I think your bra is here Oh, no Um, that's cool, baby, Nero I love you Let's make your sandwiches I'm playing a little bit with Sophie, friends And he brings He brings The Is the resort Of Brad and Marta Like a collar I wanted him to hold my hand Careful Go back Go to Go for the stairs Go for the stairs No What do you want to do? Okay, jump One Two Three Yee-hee Y el día está bien nublado, vean Acá está Miren, ahí hay un avión Cada Diez minutos pasa un avión Y el sol está por acá Pero no se ve nada Pero está cool Me gustan los días así Ready, Freddy? You want to jump again? Yeah Okay One Two Three Woohoo I think Estoy dejando todas mis weyotas aquí con las peñas Normalmente siempre estamos descansos aquí o con chanclas I'm dizzy, baby Are you not dizzy? I love you Nana Nana I'm going to see you soon, okay? Nana You want Nana? Nana? What? You want Nana? 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 Oh, that's my finger Nana Nana Ah Why'd you want Nana? Nana Carry on if you are missing your little bag I don't know I'm stopping We all���일 I'm trying to misrepercáp tin I want you to let the cat Can you hear me Catch me Can you remember Na Hate Don't Iker Live Kin La ciudad de México Amigos, siempre bajando de un vuelo es de ley pasar al baño Y les quería mostrar este que de verdad que es el baño más nuevo y tecnológico que he visto Y de hecho cuando salí de ese baño me hicieron una encuesta sobre el baño y los servicios del baño Entonces estuvo padrísimo y se los quise enseñar Amigos, estoy a punto de abordar, pero vean que padre, que padre como pared Que padre parte, o sea me gusta mucho que la mayoría de las cosas, ventanas sean enormes Y estén así, que puedan ver aquí el exterior a la puerra Está muy bonito, como tienes que esperar que toda la gente suba, toda la gente se acomode Está razón buena, entonces sienten felices viendo por la ventana ¡Suscríbete! 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 Oye, 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 espera, no te veas todavía Acuérdate que tienes que suscribir a mi canal Puedes ver este otro video también aquí O este otro video acá Y me tienes que ya seguir en Instagram Te dejo el link en la descripción Listo, ya te puedo decir Bye